Ayer fue la noche de los Goya y todavía con el cuerpo caliente de los guardias civiles asesinados en Barbate, la Pedrosfera, sí, la Pedrosfera se reunió para homenajear a los grandes del cine español. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar las tres grandes incongruencias, los tres elementos de mayor cinismo que podemos haber visto ayer en la gala de los Goya, siempre un análisis desde el punto de vista psicológico de cuáles pueden ser las incongruencias del ser humano para tratar de darle respuesta. Y una de ellas, por ejemplo, ¿qué puede haber motivado a Pedro Sánchez a estar en la gala de los Goya y no haber ido a la capilla ardiente de los dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz, para rendirle homenaje o para al menos representar el Estado? ¿Cuál es la explicación que podemos dar a este comportamiento y qué dice de su personalidad? Y por cierto, ¿qué es eso de la Pedrosfera? Espérate, espérate al final del vídeo porque te hablaré también de lo que yo considero la Pedrosfera, en qué consiste, cuál es la definición que le puedo dar. Y bueno, por cierto, parece ser que ayer fue una gran noche para la sociedad de la nieve. Bien, aquí estamos una vez más. Bienvenido a mi canal y lo voy a hacer de partida. Ahora, si no le has dado el like al vídeo, dale al like. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita. Espérate en el momento en el que haya anuncios. Aprovechalos para escribir en los comentarios y, por supuesto, comparte este vídeo con las personas a las que cree que le puede interesar, divertir o, al menos, estimular una reflexión crítica. Desde un canal como este, que trata de enfocar un análisis de la psicología de las personas o de analizar los acontecimientos de la actualidad desde una perspectiva psicológica, para conocer cuáles pueden ser la motivación de las personas o las implicaciones psicológicas de ciertas cuestiones o incluso dar una explicación que no es una justificación del comportamiento de los políticos, vamos a analizar los Goyas desde esta perspectiva. Por tanto, no va a ser importante quién ha ganado los Goyas. De hecho, ni sé quién ha ganado qué, sino que nos vamos a enfocar en los tres aspectos, ¿no? Más importante de la psicología humana que podemos extraer de la noche de ayer de los Goyas. Son tres elementos de gran incongruencia, tres elementos de gran cinismo que permiten conocer, expresar, dar una explicación, incluso una definición a lo que es el cinismo humano, sobre todo cuando esta sociedad, ¿no? La que yo llamo la pedroesfera, te diré al final del vídeo en qué consiste esto de la pedroesfera, cuál es la definición, cuando esta pedroesfera se reúne, ¿no? En una sociedad, por así decirlo, de élite, muy alejada de lo que son los problemas de los ciudadanos, se reúnen para autocelebrarse y tienen a todo el mundo dándole palmas, ¿no? Los comunes mortales, ¿no? Como nosotros. Aquella persona que, bueno, quizá tenemos más dificultades para llegar a final de mes. Aquella persona que tenemos que lidiar con los problemas del día a día. Aquellas personas que tenemos que caminar en los barrios y en las ciudades sin tener a nadie que nos haga las compras, ¿no? Aquellas personas que vivimos en el anonimato, pero que dentro del anonimato también no tenemos una cantidad de privilegios que tienen las personas del mundo del cine, ¿no? Y que hace que esta sociedad del cine actúe, se comporte, realice ciertas declaraciones que realmente son demostración de lo alejadas que están, lo alejadas que están estas personas de los problemas de las personas comunes de todos los días, ¿no? El hecho de que viven casi en un mundo paralelo, ¿no? En una pedroesfera, encerrados, por así decirlo, en un mundo totalmente ajeno o bastante ajeno a lo que nos preocupa, de verdad, a la gran mayoría de las personas, ¿no? Y una de estas grandes demostraciones de cinismo, la primera de todas, está recogida en unas declaraciones de Pedro Almodóvar que dijo esto. Ojo, vamos a ver directamente el vídeo y luego te explicaré por qué es una expresión de cinismo. El señor Lee Weaver nos ha descrito muy bien a las personas que trabajamos en esta profesión. Ha dicho que el cine, los que trabajamos en el cine, no podemos ser débiles de corazón. I'm talking about you, señor Lee. Y con la fortaleza de corazón que en este momento siento, en una noche de premios y reivindicaciones me vais a permitir que haga una reivindicación más. Y esta reivindicación es a favor del cine español. Hace no muchas horas, un político que está presente en esta sala, ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones. Les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio. Y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado. Que nos oigan, está bien. A través de nuestros impuestos y de la seguridad social. Y por supuesto que podría estar toda una noche más, pero son tres horas y media en la que llevamos de ceremonia. Y además de crear miles de puestos de trabajo. ¡Guau! Pedro Almoroba se erige como el Juan Roig del cine español. Pero claro, ¿cuántos Juan Roig hay del cine español? ¿Y cómo son estos trabajos? ¿Son trabajos continuados? ¿Son trabajos de estabilidad? ¿O son pequeñas colaboraciones? Porque yo sé de grandes directores, incluso oscarizados, que han tenido como colaboradores y secretarios y portapapeles, por así decirlo, a inmigrantes ilegales que ni siquiera se han dignado de regularizarles. Entonces, no sé de dónde viene esto de Pedro Almodóvar. Sobre todo porque el cinismo que expresa aquí Pedro Almodóvar se expresa a través de dos vías. La primera es que admite que reciben dinero del Estado. Y esto es tremendo. ¿Por qué se tiene que pagar con nuestros impuestos una industria, una actividad empresarial que está orientada a un beneficio y que debe de buscar su propia viabilidad? A mí no me dan subvenciones para realizar mi actividad. Yo no dispongo de concursos públicos a través de los cuales obtener un dinero con el fin de tirar adelante con mi actividad. No, yo como ciudadano normal tengo que buscarme las habichuelas, sacarme la castaña del fuego y como yo, muchísimas personas, no todo el mundo dispone de la posibilidad de acceder a ayudas. Incluso cuando las hay, no necesariamente se cumplen las condiciones. Muchas veces yo también he mirado todas las posibilidades de obtener ayudas estatales y te diré que en ninguna de las ocasiones he podido cumplir con las condiciones. Entonces, al final, ese dinero se destina solamente a unas élites, unas élites porque pueden acceder a ese dinero, cuando la gran mayoría de los ciudadanos no pueden acceder a ello. Y además, se les permite a ellos iniciar unas actividades empresariales o incluso mantenerse en su actividad empresarial a través de un derecho, un derecho adquirido, casi adquirido, del que no pueden gozar todos los ciudadanos del mismo modo. Por tanto, esto marca una, no una diversidad, le gusta mucho la diversidad al mundo del cine y del arte, sino una discriminación. Discriminación que hace que esta gente sí que sea privilegiada porque obtiene unas ayudas que no debería de obtener. El dinero público, el dinero de nuestros impuestos, no debería de destinarse a ayudas para actividades económicas. Cada cual debe de buscarse sus vías para hacer que su actividad sea sostenible, sin depender del Estado. ¿Por qué? Porque el mero hecho de depender del Estado significa que esa actividad no es viable. No es viable su inicio, que tiene que buscar la fórmula de hacer viable un inicio sin depender de esas ayudas. ¿Cuánto Pedro Sánchez? Pedro Almodóvar. ¡Ojo! ¡Pedro! Pedro Almodóvar expresa un cinismo en ese sentido porque habla de un dinero que ellos reciben, pero que son solo ellos o una pequeña parte de la población de actividades profesionales que puede acceder a esas ayudas. Y en la segunda parte del cinismo de Pedro Almodóvar está en el hecho que dice que crean millones de puestos de trabajo y devuelven ese dinero a la sociedad. Ahí me gustaría ver dónde. Ahí me gustaría ver, sobre todo, dónde tributa Pedro Almodóvar. ¿Tributa en España? ¿Dónde tributa Penélope Cruz? ¿Dónde tributa Javier Bardem, por ejemplo? Me gustaría saberlo, ¿no? Aquí Rubén Gisbert, no sé si es cierto, dice, lo tenéis aquí, dice quien no tributa en España a través de una SICAV y aparece en los papeles de Panamá con una sociedad opaca en un paraíso fiscal. No sé si con esto Rubén Gisbert está refiriéndose a Pedro Almodóvar. Si esto fuera así, desde luego sería una segunda vertiente de cinismo por parte de de Pedro Almodóvar al decir lo que dijo si es que realmente no tributa en España y está en un paraíso fiscal. Tremendo, tremendo, tremendo por parte de una sociedad en lo que yo he llamado la sociedad de la nieve que podrás ver a través de esto, de esta... Bueno, no, tres, tres lo que decían pero voy a es ninguno. ¡Ole! Tú vas a ver en la Cibestina y no te dicen. Bueno, no, tres lo que decían pero voy a es ninguno. ¡Ole! Tú vas a ver en la Cibestina Bueno, no, tres lo que decían pero voy a es ninguno. ¡Ole! Parece que está bastante perjudicado por alguna sustancia este actor en voz de Ramsey Ferrero y claro, esto demuestra un poquito la preocupación de esta sociedad. ¿Cuántas nominaciones has tenido? Creo que dijo tres o cuatro, pero voy a es ninguno, así como triste. Bueno, triste por esto mientras media España arde, arde con otras cuestiones, como son los problemas del campo, los dos guardias civiles, los guardias civiles asesinados por narcotraficantes, en fin, las cargas policiales, tenemos muchísimas cuestiones pero vamos a pasar al segundo. La segunda gran obra de cinismo de los Goya está en esta noticia, el mundo del cine dice se acabó a los abusos sexuales en la industria, es urgente que exijamos certezas de igualdad. Varios se presentaron con este abanico que ponía el lema el hashtag se acabó. Ana Belén también que dice algo. Las mujeres del cine como todas no queremos intentos para vivir. Es urgente que todos exijamos certezas de igualdad y eso pasa por condenar todos los abusos y la violencia sexual señal de que quieren crear un movimiento Me Too artificialmente aprovechando el viento que viene de Estados Unidos y el hecho de que en Estados Unidos eso se agarró a un hecho concreto asociado a un director de cine que es Weinstein y que aquí en España han querido encontrar su propio Weinstein con Carlos Vermut tratando de echar tierra a este director tratando de condenarlo públicamente a través de una investigación de un periódico el periódico de Bukele Lo País el que lee Bukele el periódico de Bukele que hizo una investigación al parecer por lo menos por lo que yo he podido ver extremadamente sesgada donde han tenido que prácticamente forzar a tres personas del mundo del cine a declarar en contra de Carlos Vermut diciendo ellas mismas estas periodistas que Carlos Vermut tenía la tendencia a buscar personas manipulables fácilmente manipulables y por un lado dicen que claro sus víctimas eran fácilmente manipulables y después dicen que han tenido que convencerlas por así decirlo a declarar en un artículo en prensa y esto es lo increíble que un periódico se permita señalar a una persona con nombre y apellidos por una serie de delitos presuntos que puede haber cometido sin siquiera existir una denuncia es decir si quieres denunciarlo y crees que tiene las pruebas para denunciarlo ve a la guardia civil ve a la policía ve a las instituciones que están hechas para esto y denúncialo pero el mero hecho de no quererlo denunciar y pasarlo por pasar por un hacer pasar a una persona por un escarnio social por un juicio ¿no? como si fueran una caza de brujas ¿no? meterle en una plaza ¿no? a la hoguera señalándole la verdad que es un ejercicio de mezquindad absoluta falta de respeto ir en contra de la dignidad de una persona además tratando de mantener el anonimato ¿no? por tanto se señala como aquel que lanza la piedra y esconde la mano ¿no? vamos a ver todo esto supone una cantidad de irregularidades y entiendo yo que por el entorno de Carlos Bermud se pondrán en marcha acciones legales porque es una obra de desprestigio de calumnia que entiendo yo que en un estado de derecho debería ser perseguible ¿no? independientemente de lo que haya hecho Carlos Bermud pero esas no son las vías ¿no? y tratar de utilizar un periódico para esto ¿no? y luego presentarse en la gala de los Goyas como puede ver con estos abanicos ¿no? a raíz de esta noticia que salió hace aproximadamente 10 días la verdad que es tratar de alimentar artificialmente un fuego que se basa en una calumnia se basa en una calumnia más que en una denuncia verdadera de hechos porque repito que un estado de derecho esto debería de pasar por otros cauces y pasar por un juicio y al final aclararse realmente eventualmente que es lo que ocurre y respetar a las partes antes de que haya sentencia al respecto ¿no? para mí es un desde luego es otra incongruencia de esta Pedro Esfera de esta sociedad de la nieve que vive en una burbuja y que se creen ajenos a a lo que son las reglas de vida y cómo se conducen las personas normales en el día a día pero vamos a la tercera la más importante de todas ¿no? ¿qué puede haber animado a Pedro Sánchez a aparecer en la gala de los Goya en lugar de presentarse en la capilla ardiente de los Guardias Civiles asesinados por los narcotraficantes en un día en el que las instituciones deberían de guardar luto Pedro Sánchez se viste de gala para presentar para asistir por así decirlo para asistir a un evento que es totalmente lo opuesto a un luto ¿no? a un duelo que es la fiesta por así decirlo del cine del cine español ¿qué puede haber motivado este comportamiento en Pedro Sánchez sabiendo que lo más probable que recibiría bastantes críticas ¿no? de aparecer riéndose festejando con los actores ¿no? bueno aquí le podemos extraer varias varias interpretaciones ¿no? aquí tienes la foto de Pedro Sánchez con su pin ¿sabes que todos los masones tienen una serie de elementos que les diferencian que sean fácilmente reconocibles por su secta por los miembros de su secta cuando van a eventos sociales ¿no? gestos elementos que tienen en el traje pins exactamente ¿no? bueno quizá la masonería ha pasado a otros tiempos ¿no? a día de hoy todo esto está al descubierto y podemos decirlo el nuevo elemento ¿no? que define la pertenencia a una cierta élite ¿no? es este circulito ¿no? de colores de la agenda 2030 que él debe de mostrar para saber que esta agenda está representada en determinados eventos ¿no? determinados eventos mientras por el otro lado contra esa agenda se están manifestando se están manifestando gran parte de España ¿no? cinismo cinismo que podría verse en Pedro Sánchez por no respetar el duelo e irse a los Goya bueno aquí podemos extraer varias conclusiones primero que el espectáculo y la diversión venden más que la muerte obviamente ¿no? que es más agradable estar donde la gente se ríe y celebra y donde circula el dinero que donde existe el dolor la pena desde luego estar en en una capilla ardiente ¿no? con la familia de los asesinados ¿no? de los guayas civiles asesinados no trae dinero a ninguna industria por tanto Pedro Sánchez no debe de estar ¿no? así decirlo el jefe del gobierno debe de estar donde se mueve el dinero debe de estar donde se mueven las actividades económicas donde hay intereses redes clientelares subvenciones votos entonces desde esta perspectiva es fácil comprender que no es justificar el comportamiento de Pedro Sánchez ¿no? por tanto tenemos dos cuestiones la primera que es más agradable estar allí que estar en una capilla ardiente en Cádiz y la segunda que es importante que el presidente del gobierno esté donde se mueven los círculos de influencia en lugar de donde no se puede rascar nada pero hay una tercera hay una tercera que va con la personalidad de Pedro Sánchez ¿no? Pedro Sánchez con su ego desmesurado yo creo que a él le hubiese encantado ser actor de cine yo creo que él se encuentra en su salsa cuando está con este tipo de gente donde él incluso como presidente del gobierno trata de dar una imagen de protagonista de película de cine ¿no? las fotos en el Falcon el lujo ¿no? el incrementar también el presupuesto del Falcon no sé cuánto dinero para bueno mostrar hacer alarde ¿no? de elementos de lujo le gusta muchísimo ¿no? este aspecto él sabe muy bien que no puede lucir un Ferrari porque quedaría mal no puede lucir un coche deportivo pero trata de compensar todo esto estando en determinados entornos donde él pueda destacar como una persona poderosa y donde pueda tener un reconocimiento como persona poderosa alimentar ese rasgo ese lado narcisista de Pedro Sánchez desde luego es más coherente con el comportamiento de ir a la gala de los Goya que ir a rendir homenaje a dos guardias civiles es decir que por los rasgos de personalidad de Pedro Sánchez y este es el tercer elemento que puede explicar su comportamiento es natural que él sienta una motivación innata una atracción de estar en su caldo de cultivo en el lugar de las estrellas mediáticas en el lugar donde está el lujo está la belleza están las personas guays las personas guapas y no estar donde la foto desde luego le devolvería a un presidente quizás sí más comprometido con la sociedad pero menos encumbrado menos elevado menos distinguido respecto a lo que podría respecto a la población normal a él le gusta mostrar ese poder le gusta mostrarse por encima de la gente común y claramente esto va más con el hecho de elegir de ir a la gala de los Goya en lugar de ir a rendir homenaje a los guardias civiles que entiendo yo que podría hacerlo el ministro de interior en su caso o podría hacerlo mañana el día siguiente ir a los a los funerales es más puede ser que vaya no me cabe la menor duda precisamente para compensar y decir oye estaba en los Goya y he estado aquí pero que duda cabe de que ayer eligió estar en los Goya por esos tres motivos tratando de interpretar de entrar en su cabeza y entender sus motivaciones pero llegamos al final del vídeo y vamos a a declarar finalmente hacer esta definición de que es la pedroesfera ¿no? la pedroesfera consiste en en esa sociedad ¿no? ese ese grupo restringido de personas ¿no? que viven una élite ¿no? que están ajenos a los problemas de las personas normales ¿no? de la persona de todos los días y que pero desde esa esfera tratan de hablar y hablarnos de lo que es bueno para nosotros se creen que tienen la suficiencia moral ¿no? la autoridad moral para decidir qué es lo bueno para nosotros cómo debemos de conducirnos nosotros si queremos aspirar a ser como ellos ¿no? sin plantearse siquiera si nosotros queremos ser como ellos ¿no? esa es la pedroesfera la pedroesfera yo incluiría a todas esas personas que tienen que hacen alarde de esa superioridad moral y que consideran que deben de decidir qué es lo bueno para todos y tratando de decidir qué es lo bueno para todos lo imponen lo imponen para todos ¿no? y al imponerlo para todos convierten la pedroesfera ¿en qué? en la verdadera facsoesfera sí señor y esas son mis conclusiones me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de todo esto si tú también ves cinismo en estos tres hechos asociados a los Goya si tú entiendes el comportamiento de Pedro Sánchez debajo estos tres principios que te he comentado y si crees que al final la pedroesfera y la facsoesfera coinciden al final es llamar de manera diferente lo mismo ¿no? escríbeme en los comentarios si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre desde esta perspectiva psicológica para comprender la motivación de las personas en determinados comportamientos que al parecer podrían ser incluso incongruentes y bueno aquí le pondremos una explicación que en caso alguno lejos está de proponerse como una justificación con eso es todo un beso y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo